18, 16 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Coméntanos, Ramiro, con qué continuamos. Como contábamos recién, bueno, vamos a enfocarnos un poco en Europa, en lo que está siendo esta crisis que es generalizada en distintos países y aparte, bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el Reino Unido, que se han visto en los últimos tres días, más o menos en las redes sociales, se han difundido muchísimas imágenes y muchos videos donde se pueden ver claramente algunas protestas pacíficas, como decían, supuestamente pacíficas, así es como las presentaban estos grupos, algunos grupos que nos estamos refiriendo a activistas climáticos, que son los que han sido noticia, y bueno, estas protestas, este incremento de la intensidad de estos hechos violentos, yo los diría saboteadores prácticamente de la economía, prácticamente que se suman a una crisis económica, una crisis económica financiera, una crisis social, una crisis política. Bueno, acaba la primer ministra, Liz Truss, acaba de decir que ella planea quedarse en el gobierno porque, bueno, es una primer ministra que asumió justo antes de que falleciera la reina de Inglaterra, y esto ha sido en septiembre. En septiembre, bueno, ella asume, comienza a tener una serie de políticas de retrocesos, de avance y retroceso, es decir, políticas que no eran, sobre todo, principalmente económicas, a lo que me refiero, salvo, por ejemplo, a nivel internacional, el cambio principal que ha hecho el Reino Unido respecto a la política internacional que ha puesto a China como una amenaza. Esto ha sido lo que ha cambiado en el manual de defensa del Ministerio de Defensa, en el ámbito internacional. No tanto como hacía, como era Boris Johnson, que había dicho que con China había una situación moderada, no una situación de amenaza, pero, bueno, a nivel económico también problemas con los fondos de pensión, en el que manejan las pensiones, posible, bueno, las quiebras de las distintas empresas energéticas, aproximadamente unas 15 empresas energéticas han quebrado en el Reino Unido, y esto está desembocando en una crisis que se está agravando, mientras, claro, se acerca, estamos en otoño en el hemisferio norte y se acerca el invierno, y esto es en la situación actual en cómo se encuentran las cosas a nivel internacional, internacional, sobre todo en Europa, sin contar que haya algún agravamiento en lo que es la crisis en Europa del Este con Rusia y Ucrania. En ese caso podrían empeorar aún más las cosas a nivel internacional, para el Reino Unido también, y esto, bueno, se ha dado a conocer que a principios de este mes, de octubre, lo que hizo el gobierno británico fue abrir una ronda adicional de licencias para el desarrollo de petróleo y gas en el Mar del Norte, porque, aparte, la crisis energética, como les decía, y, bueno, en el Mar del Norte, frente a la costa este de Inglaterra, y, bueno, esto también se produce después de que los presupuestos domésticos en Reino Unido hayan tenido un impacto mayor que cualquier otro país de Europa Occidental, debido a esta crisis energética. La misma CNN, el medio, dijo que la crisis energética del Reino Unido es más grande que lo que fue la contingencia sanitaria, es otra la palabra, pero vamos a utilizar esta, y dice, es una crisis, es una gran crisis nacional, el Reino Unido tendrá que encontrar pronto una respuesta a las crecientes facturas de energía, o se arriesgará a una crisis humanitaria, así es como lo titulan, como lo dicen. Pero congelar, dice, los precios del gas y electricidad durante los próximos dos inviernos podría costarle a este gobierno más de 100.000 millones de libras, unos 118.000 millones de dólares. También han tenido problemas, por cierto, con la libra y el dólar estadounidense, las diferencias, casi llegando a querer alcanzar la paridad, más de lo que, bueno, más de lo que gastó pagando los salarios de millones de personas durante lo que decía la contingencia sanitaria. Esto es más o menos lo que se, los indicios de lo que significa esta crisis en Reino Unido. También, bueno, esto no convence a los manifestantes contra los combustibles fósiles en Gran Bretaña, porque, claro, han salido de, sobre todo en los últimos 14 días, pero se han visto los ataques y los sabotajes, los hechos vandálicos de estos delincuentes. Sobre todo, la mayoría se ve mujeres, excepto un caso, pero bueno, es muy particular, porque el caso de un manifestante que arrojó pintura con aerosol, un aerosol a la sede principal de Aston Martin en Londres, claro, contradiciéndose un poco, porque arrojan la pintura, ellos pelean contra el cambio climático, bueno, muchos no se condicen los hechos con lo que ellos proponen y de la defensa. Estamos hablando principalmente de un individuo que está asociado con el grupo activista Just Stop Oil, han aparecido las remeras de estas personas. Bueno, este chico, por supuesto, que lo que decía, digo, la mayoría son mujeres, en este caso estaba vestido como una mujer, o sea, tenía lo que se dice un top y un vestido. Bueno, también hubo varios comentarios al respecto de su vestimenta. Esto fue el domingo, pintó con aerosol este concesionario de automóviles en Park Lane para protestar contra estas nuevas licencias de combustible fósiles en el Mar del Norte y horas después fue de que la ministra del Interior del Reino Unido los calificara de matones y vándalos. Por cierto, hablando del gobierno, digo, probablemente Liz Truss también se tenga que ir en unas 48 horas aproximadamente, esto es lo que dicen los medios de Inglaterra, distintos medios, porque la sacarían del poder los mismos parlamentarios toris, conservadores, es decir, para agravar un poco más las cuestiones y tener que llamar a elecciones generales, eso es lo que podrían pedir de parte, sobre todo de la oposición del Partido Laborista, y la ministra del Interior, Braverman, dijo que estaba presentando una legislación más estricta durante esta semana para contrarrestar las protestas ciudadanas de grupos como el que nombré recién o el otro más reconocido, el más famoso, Extinction Rebellion, que realizan todos estos actos vandálicos, como por ejemplo también incluso el cierre de las carreteras, de las rutas, de las calles, donde ellos se colocan en las calles, se sientan y no permiten que los automovilistas puedan pasar. También el tema de afecten la cadena de suministros, también se vio un hecho vandálico en un supermercado de Escocia, donde mujeres, también están los videos, pueden encontrarlos en laresistenciaradio.com, en la web, o en nuestro Twitter o Instagram. Y bueno, arrojaban la leche de un supermercado, varias botellas. También tenemos otro caso que salió y se difundió demasiado, fue el caso en la Galería de Arte Nacional en Londres, donde mujeres se arrojaron una lata de sopa sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh. Esto también, es decir, el cuadro está a salvo porque estaba protegido por un vidrio. Pero bueno, se pegaron, luego se pusieron pegamento y se pegaron a la pared. Bueno, todos estos videos se están difundiendo en los últimos días y como, claro, necesita el Reino Unido salir de esta crisis y por lo cual realizan este pedido y este llamado de licencias para la búsqueda del petróleo que necesitan. Y bueno, por otro lado, la ministra dijo no me doblegaré ante los manifestantes que intentan pedir rescate al público británico. Esto es lo que dijo el día domingo. Esta perturbación grave y peligrosa y mucho menos el vandalismo no es una libertad de expresión ni un derecho humano. Dijo que debe cesar. Just Stop Oil, que es un grupo activista climático en Reino Unido, es donde se ven mayor la cantidad de, una mayor cantidad de hechos de este tipo. Que utiliza la resistencia civil para exigir que el gobierno del Reino Unido acepte poner fin a toda una nueva producción de petróleo y gas. Y bueno, todo esto se lanzó el 14 de febrero, esta organización, el 14 de febrero de 2022 de este año. Y según este grupo activista, el petróleo y el gas nuevos provocarán pérdidas de cosechas, escasez de alimentos y el colapso de la ley y el orden. La civilización humana, tal como la conocemos, está al borde del colapso. No nos detendremos los mandatos judiciales que pretenden, no nos van a detener los mandatos judiciales que pretenden detener o silenciar estas protestas. Somos un movimiento de desobediencia civil no violenta. Dicen, sabemos que los cambios en la ley, los mandatos judiciales contra nosotros son irrelevantes en comparación con la hambruna masiva, las políticas genocidas que nuestro gobierno está impulsando con 100 nuevas licencias de combustibles fósiles en el Mar del Norte. Bueno, esto seguramente continuarán estos hechos vandálicos y me hace recordar a lo que dijo el superintendente hace unos cuantos meses, un ex superintendente de la Policía de Londres, que dijo que veía al Reino Unido entrando en una espiral de anarquismo como para sumarle aún más leña al fuego a esta situación peligrosa que está viviendo el Reino Unido. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia, posteriormente suba el canal de YouTube de la Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vemos un corte y enseguida volvemos con más resistencia.